Y la pregunta para el siguiente es... ¿La última vez que has hecho El Delicioso? La última vez. Hace una semana. Ha pasado tiempo, ¿eh? No digo más. ¿Quién es la persona que peor te cae de los que van a participar hoy aquí? Sé sincero, ¿eh, cabrón? El creador de contenido que peor me cae de los que están aquí es OneYar, porque es Deletix y la verdad que no me cae muy bien. Mi siguiente pregunta es al creador o creadora, ¿cuántos cubatas se le vio anoche? No me tomé ningún cubata, no salí de fiesta y volviendo me pilló un control del A6 de la policía que fue tres horas ahí parados, así que todo bien, fue una noche muy bonita. ¿Crees que estás preparado después de la fiesta que te pegaste ayer para ganar algún puesto alto? Yo creo que no, pero bueno, contesta lo que quieras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!